La Cámara de Diputados de Brasil discute una propuesta de ley para limitar el gasto público durante 20 años, acción fundamental para el programa de recuperación económica del nuevo presidente Michel Temer. La PEC 241 tiene cara del golpe que fue impuesto a este país, un golpe hecho para someter una vez más a Brasil a los intereses del gran capital internacional. Firmemos la PEC 241 por el bien de la nación, por el bien de nuestros hijos y de aquellos que vendrán, porque con más responsabilidad, con más equidad, menos corrupción y con más trabajo organizaremos los factores de la producción nacional, organizaremos la economía. Según el presidente Temer, la PEC asegurará recursos para los más vulnerables de la población, pese a que prevé que los gastos en sectores de salud y educación no podrán aumentar más que la inflación anual durante los próximos 20 años.